Salud amigos, tripulantes de nuestra querida, contaminada y única nave espacial. La misma que desde la última vez que nos vimos por estos medios, por supuesto ha dado otra vuelta sobre su eje imaginario y también, por supuesto, sigue generando acontecimientos en pleno desarrollo. Y si no me ven de pie en el mapa es que tenemos una entrevista, y en este caso, interesantísimo invitado. De una vez, y para que lo ponche nuestro director, está con nosotros, doctor, profesor y todo lo que quieran agregarle en materia académica, Enrique Duzel, filósofo de los pueblos del sur, en una pequeñísima y atrevida definición que no le hace justicia a un currículum del cual, si se los leo completo, se nos acaba el programa. Pero, a priori, nació Enrique Domingo Duzel Ambrosini, el 24 de diciembre, Nochebuena, de 1934, Departamento de la Paz, provincia de Mendoza, en la hermana República Argentina, es un académico, filósofo, historiador y teólogo, naturalizado mexicano, fue rector interino de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México, es reconocido internacionalmente por su trabajo en el campo de la ética, la filosofía política, la filosofía latinoamericana, y en particular por ser uno de los fundadores de la filosofía de la liberación. Estábamos acostumbrados a la teología de la liberación, pero aquí tenemos la filosofía de la liberación. Es un pensamiento corriente de pensamiento de la que es él el arquitecto, habiendo sido también uno de los iniciadores de la teología de la liberación. Ha mantenido diálogo con filósofos como, ajústense los cinturones, Carl Otto Appel, Gianni Batismo, Jürgen Avernas, Richard Rorty, Emanuel Levinas, y Adela Cortina. Su vasto conocimiento en filosofía, política, historia y religión, plasmado en más de 50 libros y más de 400 artículos, muchos de ellos traducidos a más de 6 idiomas, lo convierte en uno de los más prestigiados pensadores filosóficos del siglo XX, y ha contribuido ciertamente a la construcción de una filosofía comprometida. Y ha sido crítico de la modernidad, apelando a un nuevo momento denominado transmodernidad. También ha sido crítico del enocentrismo y del eurocentrismo y del occidentalismo, y defiende la postura filosófica que ha sido denominada bajo el rótulo de giro descolonizador o giro descolonial. Investigador Nacional Emérito, si seguimos con todos los elementos que pudiéramos agregar, maestro, nos quedamos sin programa. Tiene un currículum absolutamente envidiable. Y el aquí y el ahora. Usted que es un hombre de pensamiento comprometido. ¿Cómo ve la geopolítica, la realidad actual, por ejemplo, en la patria grande latinoamericana y caribeña, o la renacida tensión este-oeste ahora entre Rusia y los países OTAN, el papel impresionante, imparable de China, solo por poner algunas barajitas sobre la mesa? La palabra es suya. Sí, me podría situar en lo que es su especialidad justamente y que tanto me encanta este programa. Lo he visto muchas veces y da la casualidad que tengo una manera de pensar muy parecida. El primer capítulo de un libro publicado en el Fondo de Cultura Económica se llama Geopolítica y Filosofía. Y entonces hablo cómo el pensamiento filosófico se despliega en el tiempo y en el espacio. Y la pregunta que me hace yo podría empezar a hablar más bien a un nivel político, económico, pero me gustaría, si me permite, situarnos en lo que me ha citado un poco un grupo de gente a Venezuela, y estamos haciendo un seminario sobre el pensamiento descolonizador, y aún en relación al marxismo mismo, porque Marx es un hombre del siglo XIX y es un hombre de su época, y como era muy influenciado por Hegel, tiene una cierta visión de la historia que era inevitablemente eurocéntrica. Él no conocía mucho lo que pasaba porque su época no lo conocía, China, la India, el mundo musulmán, África, América Latina mismo. Y las comunicaciones ciertamente no lo permitían. Ya había comunicación, pero había falta de información por una parte, pero por otra parte había un mecanismo muy propio de eso que llamamos modernidad. Y para que valga la metáfora, es como si en la computadora yo leo un archivo de la computadora, lo aprendo, hago un resumen, y después lo desconecto. Pero no solo lo desconecto, sino que lo olvido, pero no solo lo olvido, sino lo denigro después. Puede ser, por ejemplo, la China fue muy utilizada en Europa en el siglo XVIII. La revolución industrial era imposible sin la intervención de China, que empezó antes que Inglaterra, la revolución industrial. Kenneth, en este momento muchos autores están trabajando cómo surgió esa revolución en China, qué maquinarias usaron, cómo de ahí pasaron a Inglaterra, y el mismo Adam Smith habla glorias de China en el origen de la riqueza de las naciones. Si uno lee el libro en castellano del Fondo de Cultura Económica, y va al índice y ve China, hay muchísimo. Y él dice, pues, un magnate chino va con una corte de gente, y un rico inglese va solito por la calle. O es decir... Y ahí dicen que Inglaterra comerció con opio y obligó casi a los asiáticos a que consumieran opio. Eso ya en 1830 y demás, pues no tenía nada que venderle. Y entonces le vendió opio que producía en la India. Y entonces le inventó un producto, porque desde el siglo XVI hasta el XVIII, Europa no le pudo vender a Chile nada. Y al comienzo compró con nuestra plata. La plata americana se acumulaba en España, pasaba a Flandes, y de ahí iba a terminar a China, porque la porcelana, en el gran producto de la aristocracia, de todo el mundo. Y que por algo le llaman China, ¿no? China, en inglés. Entonces, desde el zar hasta todos los reyes europeos, el mismo rey inglés, pero también los reyes suelos, diríamos así, del África, y hasta América Latina, todos tomaban sus desayunos y sus comidas con la porcelana. Y el vestido de toda la aristocracia del mundo, desde los obispos en Roma hasta todos, era la seda. Y así muchos otros productos. La chinoari eran secretaires o mesas muy decoradas a la China. Y hasta el laissez-faire de la política liberal que dice, deje usted hacer al mercado. Le laissez-faire le sait paser. Viene de una traducción china que concebían el poder como no actuar. En la medida en que todo funcionara bien, le llamaban el diagnóstico de las fuerzas en contradicción, Xi. Entonces, la gran estrategia para un emperador chino que se fundó en el 220 y duró hasta 1912. Es decir, duró 19, 21 siglos, sin interrupción, aunque hubo mongoles que tomaron China y demás, pero una o dos generaciones de mongoles se hacían chinos, porque no tenían mucha cultura. Entonces, realmente los chinos tenían un poder gigantesco. Europa leyó ese archivo, lo desconectó y luego inventó todo lo que había tomado de China. Y así muchos otros. Hay un trabajo de Menzies que se llama 1434. Y muestra que parece que hubo un legado del emperador chino a Eugenio IV en Florencia. Y entonces llegaron escritos chinos, libros impresos en papel. En 1434, como 40 años que Gutenberg va a descubrir la imprenta. Me tocó estar en Maguncia, en Alemania, en un instituto, y abajo había una estatua de Gutenberg, porque él en Mainz descubrió la imprenta y imprimió parte de la Biblia en la catedral de Maguncia. Entonces lo veía todos los días para tomar el café y salir a la universidad. La imprenta pasa por ser el inventor de la imprenta. Lo que pasa es que los chinos en el siglo VIII habían descubierto la imprenta. Y en el sexto el papel. Y en el noveno tenían papel moneda. Y cuando Marco Polo lo metieron preso a la vuelta en su gran estadía en China, en Génova, estaba en la cárcel, pero a otro compañero de cárcel le quería explicar cómo pagaban los chinos, pero no podía decir, pagaban una especie de pergamino, porque no sabía ni lo que era el papel. Se había adelantado mil años a la producción de papel moneda que en Europa empieza prácticamente en el siglo XIX. O es decir, Europa va a tomar de otras culturas. Y esa modernidad que parecería un invento gigantesco, se empieza a estudiar de nuevo. Y a eso le llamamos la descolonización epistemológica. Y es una geopolítica del conocimiento. Maestro, usted sabe que este programa tiene el orgullo de tener el mismo nivel de audiencia que es récord en todas las categorías socioeconómicas. ¿Podría, en beneficio de algunos integrantes de nuestra audiencia, explicar lo que usted y yo sabemos que es la epistemología? Ah, bueno. Epistemología es lo que llamamos ciencia. En griego episteme significa la ciencia. Ciencia matemática, astronómica, biología. Pero también es la filosofía, es la historia, es la gramática, es la economía, es la política. Son las ciencias que se enseñan en la universidad. Entonces, la modernidad va a ser todo un manejo de una interpretación de la realidad. Y van a, realmente, aunque parece tan extraño, inventar la historia que nosotros estudiamos en todos los colegios. Primario, secundario, universitario. Pero no es en Venezuela ni en América Latina. Yo he dado conferencias en África, en Kenia, en Sudáfrica. Y todo el mundo tiene la misma visión de la historia. Antigüedad, edad media, edad moderna. Pero eso lo hacen también en la India. Lo hacen en todos los lugares de Europa, en Estados Unidos. Se ha universalizado. Pero entonces uno pregunta, ¿quién inventó esta periodización en la que Europa es el centro de la historia? Tiene dos siglos nada más. Lo inventaron los románticos alemanes al fin del siglo XVIII. Y Novalis tiene un texto que dice, Nosotros inventamos la antigüedad. Uno dice, ¿cómo? No inventó. No, inventó el concepto de antigüedad. Ellos dicen, la civilización empieza por la China, pero es lo más infantil. O la libertad del emperador y los demás son todos obedientes. Pasa a la India, pasa a los persas, pasa a los griegos, a los romanos, la antigüedad. Pero la culminación de eso es la edad media. Y la edad media pulmina en la modernidad. Y esa historia, que es una historia eurocéntrica, han logrado que lo estudie toda la gente en el mundo. En las universidades venezolanas, igual que en las mexicanas, todos enseñan esa historia. Y están formados en eso. Y qué decir que, por ejemplo, la filosofía es la máxima responsable de ese eurocentrismo. Porque dice, la filosofía empieza en Grecia. Y de ahí pasa a los romanos y llega al siglo XIII en Francia. Y luego Descartes, el primer filósofo moderno, y seguimos. Es una invención. Porque Herodoto, Platón, Aristóteles, dice, nuestra filosofía viene de Egipto. Pero Egipto tenía ya expresiones filosóficas hace 50 siglos. 26 siglos antes, Aristóteles, ya estaban haciendo filosofía. Y por eso que los mismos atenienses decían, nuestra filosofía es muy antigua porque viene de Egipto. Atenas era una colonia de Saiz, que era una ciudad egipcia. Y Palas Atenea, que era la diosa de Atenas, era la diosa de Saiz, que era una ciudad egipcia, debo decir, de cultura negra. Es decir, los grandes faraones, Tucatán, Camón y demás, eran negros. Venían del sur del África. Y entonces ellos veían a los blancos de Grecia, les llamaban colorados, razas de bárbaros. El ser humano era negro, ¿no? Y tenemos que estudiar las cosas de otra manera. Pero lo más interesante es que la modernidad, que es nuestro problema, porque la hemos sufrido, ¿cómo comienza? Y entonces, por eso yo quería un poco usar un mapa para que sus oyentes, que están habituados por sus exposiciones al mapa... Yo les entrego mi puntero, como se entrega el sable. Mire... Y el mapa es suyo. Muy bien. Vamos a mostrar esto. Europa latino-germánica estaba dividida en Yugoslavia, porque esta era parte del Imperio Byzantino y esto el Imperio Latino. Quiere decir que cortaba aquí un poco en Polonia y en los países bálticos. Esto era Europa. Ahora, esta Europa, en la Edad Media, estaba en la Edad Oscura, se dice, ¿no? ¿Por qué estaba en la Edad Oscura? Porque aquí había un muro. Los musulmanes, el Imperio Otomano, sitiaba Viena hasta el 1688. Y en el sur, Granada, había sido hasta 1492 parte de ellos. O es decir, Europa estaba cortado del sistema que comprendía el Magreb, que es el actual Marruecos. Pero Marruecos y España es el gran califato de Córdoba en la Edad Media. Y después viene el reino de Fatimita en Egipto, y aquí en el centro, sobre el Éufrates, estaba Bagdad. Y sigue estando. Y sigue estando, pero mira el problema. La historia del siglo XXI, XXII, no va a poder dejar de decir que los bárbaros del siglo XXI destruyeron a Bagdad. Debo decirle, lo mejor que yo pude ver por allí, tuve que cruzar en la época de la Guerra Fría el Charlie Checkpoint de Berlín, cuando estaba dividido, para ir a verlo en Berlín Oriental. Pero eso fue, los alemanes que se llevaran todo lo que pudieron antes de que los dividieran, ¿no? Claro. Pero de todas maneras, miren, los árabes venían de esta región, ocupaban todo esto, Turquía. Constantinopla lo habían tomado en 1453, estaba en Estambul. El Imperio Otomano ocupaba Bulgaria, Rumania, y estaba completamente en esta zona. Y luego esto era el califato de Bagdad. Y Afganistán era un reino también. Los mogoles estaban en la India, y después estaban los sultanatos del sudeste asiático, y llegaban hasta la isla de Mindanao, en Filipinas, que eran musulmanes. De tal manera que Colón, cuando pensó que iba a ir al Asia, porque él no conocía que había el Atlántico ni nada, se llevó un traductor del árabe y del hebreo, porque pensó que iba a encontrar musulmanes, no estaban tan mal informados. Ahora mira lo que era el mundo musulmán, era todo esto, y Europa era esto. 70 millones de habitantes aislados. Y en cambio, la China tenía ella sola ya 150 millones, y la India también tenía 150. Y el mercado mundial, desde el año 400 hasta el 1800, estaba en esta zona. Y entonces Europa estaba completamente separada. Quiso por las cruzadas ir al centro del sistema para poder conectarse con las caravanas, pero los árabes eran muy fuertes, lo rechazaron. Entonces, ¿qué le quedaba a Europa? Salir por acá. Y salió por el Atlántico. Y entonces, la propuesta de... Porque los portugueses se fueron a la África y lentamente llegaron por ahí, pero en el fondo tenían la visión de Eurasia. Pero Colón le cayó en manos unos mapas venecianos, que en Valdez Semílio después va a dibujar cartográficamente en 1506, donde había un error, porque América al sur estaba dibujada al sur de la China. Era la cuarta península arábiga, pero hay dibujos de 1487. Entonces, había una península acá que le llamaban la península del dragón, porque eso tenía la forma como un dragón. Y los chinos lo conocían. La segunda península era el sudeste asiático, la India y la Arabia Saudita. Entonces, Colón convence al fin a los reyes católicos que en enero conquistaron Granada y en marzo, ya liberados un poco de luchar contra los musulmanes, le dan el permiso para ir a unas islas perdidas del mar-océano, pero no perdían nada, porque le dieron tres carabelas de segunda categoría. Total, si éste se moría en el océano, no habían perdido. Lo cierto es que él lleva acá y en un casi récord llega a las famas. Pero lo más interesante, que Colón escribe en el diario a bordo, estoy cerca de las tierras del Gran Can, y el Gran Can eran todos los reinos de la Siberia. Entonces, él creía que había llegado acá a la China. Pero eso en el primer viaje, en el cuarto viaje, 1503, llegó a Panamá y los indígenas le hicieron del otro lado de un mar. Entonces, le puso el Mar del Sur y escribió, estamos a 10 días de navegación del Gran Gués. Es decir, él creía que estaba en la península aquí y en 10 días iba a llegar a la India, que estaba en Panamá. Américo Vespucci dice que salió en nombre de Portugal y dijo un nuevo mundo, pero salió a las cuatro penínsulas y llegó al Brasil, se fue para abajo, pasó al Ecuador y esto era más grande de lo que pensaba. Y llegó hasta la Patagonia y vio las huellas de los indios que se ponían cueros en los pies y dijo, estos son los gigantes. Y dijo, un nuevo mundo. Lo cierto es que la pequeña Europa de pronto en un siglo multiplica por tres su territorio y tiene millones de indígenas los que quedan después de la devastación que trabaja para Europa. El mundo árabe, China, la India no tiene estos recursos nuevos. Y después en 1546 descubren grandes minas de plata. La más grande de todos en Potosí, en Bolivia. 20.000 toneladas de plata en el siglo XVI. Estos devalúan la plata en todo el mundo. Entonces cuando yo voy a los árabes y les digo, ustedes del siglo XVI, ¿qué les pasó? No saben lo que les pasó. ¿Qué pasó? ¿Por qué desapareció el mundo árabe? Digo, mire, simplemente, los árabes eran el centro del mundo antes. Ahora los océanos son el centro del mundo. Donde ustedes han quedado rodeados adentro. Además, la moneda que tenía se devalúó. Entonces tenían 10 monedas en el 1500 y en el 1600 valía una. América Latina explica la decadencia del mundo árabe. No lo habían pensado, pero es notable. Además yo les digo a las árabes, ¿cómo ustedes no descubrieron a América que los tenían a un paso? No se explican. O es decir, hay ciertas preguntas que nunca lo han pensado. Esta expansión de Europa a América es el comienzo de la modernidad. Esta Europa subdesarrollada, periférica del gran continente euroasiático, fuera de las caravanas, científicamente en cero. En Bagdad estaba el centro de la sabiduría, la matemática. Nosotros usamos los números árabes. La gente dice, ¿por qué le pusieron árabe? Porque en Bagdad había la gran escuela matemática, gran aristotélico. Aristotélico, Alepo, Trípoli, no sale Alepo. Lo están bombardeando hoy. En el siglo VIII, Aristóteles llegó a Alepo, traducido del griego al árabe, y ahí empezó Aristóteles a funcionar en Alepo, que era el mundo árabe. Era el pensamiento científico, matemático, astronómico. Y entonces aquella cultura era el centro de la historia. Pero se conectará después con China, y la China tomará el relevo. Europa estaba fuera del sistema. Pero ahora, con nosotros, colonial, va a surgir la modernidad. Nuestra hipótesis de trabajo está revolucionando el pensamiento, porque nunca se había planteado así. Es una red que hay latinos en Estados Unidos, en Berkeley, en Duke, latinos, que hay mucha gente en América Latina, pero también en Europa, y ahora se expande por el África. En tres semanas tengo que ir a Delhi, están leyendo nuestras cosas. Grossfogel. Pues hicimos hace dos meses un seminario sobre descolonización del pensamiento, ¿no?, en Pretoria, en Sudáfrica. ¿Y por qué en Pretoria? Y la Universidad de Pretoria estaba en huelga. ¿Sabe para qué? Para descolonizar la universidad en África. Voy a decir, había tomado el tema latino-latinoamericano en África. ¿Vos sabe por qué? Porque, claro, en Sudáfrica, estaba el apartheid y todo esto. El pobre Mandela estuvo 27 años preso. Salió un hombre extraordinario, reorganizó el país, y toda la élite política es afro. Pero todo el mundo económico, el Boers, es blanco. Y los Boers tienen, además, la bomba atómica. Además. Y el pueblo es afro-negro. Y esos estudiantes están estudiando una visión europea de su propia historia. Porque la historia es el instrumento que empezó a destruir las otras tradiciones e impuso su historia como una historia universal. Y entonces, hasta a través del marxismo. Porque la revolución marxista de Mao en China, aunque la verdad que él conocía a Wang Yanmin, que era un confuciano, y muchas veces decía Marx, pero lo que decía era Wang Yanmin. Porque era un maestro de escuela, pero que sabía su tradición. Sin embargo, modernizan China. Y creen que todo lo anterior es burgueso. Y la revolución cultural destruye el pasado. Y entonces la China, que había sido un esplendor durante 20 siglos, de pronto se quedó sin historia. Ahora, me decía el otro día Walter Miñolo, un colega, están haciendo 2.000 museos en distintos puntos de China para recuperar su historia. ¿Tan así se la borraron a los chinos? Mira, he estado en Pekín y se muestra un lugar donde actaba la dinastía Ming. Y a mí me llamó la atención. Eran todas paredes sin ninguna decoración. Parece una cosa franciscana. Yo digo, uy, qué ascéticos que eran estos. Dicen, no, lo que pasa es que la revolución cultural quemó todo. Y si no lo quemaron, lo descartaron como cosa perimida. Pero no sabían lo que habían hecho antes. Y ahora sí, ya los van recuperando. Pero entonces, el tema es que durante tres siglos, España primero, pero después pasó hacia el norte, usufructó América Latina. Pero el África y el Asia tenían unos puntos en Angola, en Mozambique, pero no había hecho la conquista territorial. Eso lo va a hacer en África al fin del siglo XIX. Y la India, por ejemplo, va a ser ocupada en 1780. Es decir, que prácticamente 18. Y es con la revolución industrial. Porque el África y el Asia tenían caballos y tenían armas de hierro. Nuestros indígenas no tenían caballos, ni armas de hierro. Y tenían cascos. Tenían cascos. Ah, claro, tenían la misma... No, lo que manejaban el hierro. Ese era un fenómeno en el campo de batalla. Claro, total. Los hoplitas entre los griegos, pero también ellos, por supuesto. Y entonces, no pudieron hacer las colonias hasta la revolución industrial. Ahí se les ganaron. Porque tenían armas a horas de fuego. Y empezaron a tener barcos de otro tipo. Y entonces ocuparon el África y Asia. ¿Y el papel del imperio británico ahí? Sí, fundamental. Porque aquí lo que llamamos nosotros la diferencia imperial. Va a pasar de Portugal y España a Flandes. Porque los holandeses van a tomar parte del Brasil, van a tomar las colonias de Angola, van a llegar hasta Japón. Entonces, los holandeses... Y hay alguna islita en el Caribe también. Bueno, Curaçao. Tenemos tres de enfrente. Curaçao y demás. Bonair, Arúa, Curaçao. Claro. Y ahí es interesante. Ahí, por ejemplo, en Curaçao hay un Wall Street. Y había judíos. Pero eran los judíos expulsados por los reyes católicos de España, que se fueron a Portugal, se fueron a Flandes, y están en Curaçao. Y esos mismos se fueron a Nueva, diríamos, Holanda, y fundaron Nueva Amsterdam. Pero cuando los ingleses vencieron a Holanda, ese se transformó en New England y en New York. Entonces, los judíos de New York, que era Nueva Amsterdam, vienen de España, eran cefarditas, y son más antiguos que los anglos. Ahora, claro, los judíos también es un clan comercial que tiene 25 más, 30 siglos, que empieza desde el exilio de Babilonia y se va extendiendo, ¿no? Es toda una cultura que no sé por qué no se subraya suficiente en los textos modernos. ¿Qué pasó ahí? ¿Cuál es su opinión? ¿Cuál? La influencia del pueblo judío en todo esto y sus intereses. Mire, Kauski, en un libro que se llama El origen del cristianismo, dice algo muy interesante. Dice, en el exilio en Babilonia, los judíos dejaron su tierra y para recordarla la escribieron. Y ahí escriben lo que se llamaría el antiguo... El paradiso, la leche, la miel. Era la ley, los libros históricos, los profetas y los salmos y todo, la Biblia, diríamos. Pero después se extendieron en el imperio persa y cuando vinieron los griegos se extendieron por todo el imperio griego que llegaba hasta Lindo. Y cuando llegaron los romanos se extendieron por el imperio romano. Y entonces siguieron ellos siendo los grandes comerciantes. Y se adaptaron a cada una de las cadenas de mando. Claro, y además, mire que interesante, como ellos adoraban un dios Yahvé del Israel primitivo, los seguían adorando en sus sinagogas en todas partes. Y entonces ese dios propio estaba en todas partes. Era un dios universal. Y ahí sale el monoteísmo de Israel de donde va a salir el cristianismo. El cristianismo. Porque en todos lugares había otros dioses, pero el de ellos estaba en todas. En fin, esa es una historia que también se puede explicar. Apasionante. Pero esta modernidad es el tema. Porque la pequeña Europa parte después a Flandes y después Inglaterra vence. Ahora, la posición de Inglaterra es fundamental. Inglaterra y Japón son las dos islas de Eurasia. Y Inglaterra era un país poco poblado, con una monarquía muy débil. Y entonces el continente estaba en lucha de religiones y todos huían a Inglaterra. Y ahí nadie atacaba porque era una isla perdida. Pero en el nuevo centro geopolítico moderno, que es el Atlántico Norte, que descubrió Colón, pero este era el Atlántico Tropical. Y el de Brasil es de Portugal a Brasil, porque las corrientes van así. Entonces no podían andar por aquí. Tenían que ir a Brasil y de ahí recién iban a África y llegaban a Góalos. Y llegaban hasta el Japón los portugueses. Entonces la modernidad fue una expansión lenta de Europa que con la revolución industrial se impone a todo el mundo. Pero el tema nuestro es que imponen una narrativa. Pero una narrativa que es retórica, o es decir, va a demostrar que Europa, y eso es Hegel explícito. Dice Hegel, la historia va del este hacia el oeste. Geopolítico. Y Europa es el centro y el fin de la historia universal. Y entonces la antigüedad es el fundamento, la edad media es una edad difícil, y luego es la modernidad donde el espíritu germano eclosiona como espíritu universal. Y todavía en ilustración dicen, el sur de Europa era, porque no hace la revolución industrial. Grecia, Italia, España, Portugal, se quedan en el Mediterráneo. El norte de Europa va a ser ahora industrial. Y ahí Inglaterra va a ser el centro, porque es una isla. Entonces son puros puertos. Y es una isla donde los scottish, los presbiteranos, Glasgow, Estocolmo, no, Estocolmo no, no importa. Los calvinistas son muy importantes porque Calvino se las arregla para hacer una interpretación de la Biblia que impedía a los cristianos y a los judíos dar préstamos al hermano, porque no había que explotar al hermano. Pero entonces en la edad media, por ejemplo, un cristiano no podía prestar a un hermano, pero un judío no era hermano. Entonces le asignaban la función de que él prestara. O es decir, los enriquecieron los judíos para que cumplieran esa función pecaminosa. Pero Calvino se las arregló para cambiar ese texto de Deuteronomio y dijo, no, se puede prestar 5%. Y con esta variación, ya el cristianismo podía empezar a prestar dinero y ya podía empezarse a coordinar con el capitalismo. Pero no es extraño que Adán Schmitt es un calvinista y es el que escribe el primer libro de Economía Clásica. Y entonces es un cristianismo que se adecua al capitalismo. O más, es un cristianismo que inventa la teoría capitalista como Adán Schmitt, pero eso se cumple en Inglaterra. Inglaterra, desde Cromwell, logra hacer una revolución porque el Estado inglés era muy débil. Entonces la burguesía tomó el poder siendo minoría. El mundo era feudal. Pero desde el Estado impulsó el capitalismo en Inglaterra, se desarrolló y eso duró hasta la Segunda Guerra Mundial que va a venir en Estados Unidos, que va a ser el nuevo etapa. Pero entonces esta modernidad es para nosotros el problema que tiene un discurso histórico, científico y demás que tapa a todos. En la historia hegeliana, América Latina no entra, estamos fuera de la historia. Porque el sur de Europa queda descalificado y ¿qué decir las colonias del sur de Europa? Peor todavía. Somos colonia de algo que desapareció en la historia. Entonces decir que España era un país moderno en el siglo XVI, el más importante de Europa, nadie lo cree. Pero fueron los españoles con la plata de Potosí y de Zacatecas que pagaron una gran escuadra y aquí, ahí en Sicilia, cerca de Catania, vencieron a los turcos en Lepanto. Y yo estaba ahí, había unas cosas, decía 1571 Lepanto. Yo digo, hacha, descubrieron Potosí 1546. 25 años después pudieron hacer una escuadra, ya tenían plata y liquidaron a los turcos en el Mediterráneo. Entonces, la modernidad es nuestro problema porque hoy en Venezuela, en México, en Argentina, en América Latina, toda la élite blanca es eurocéntrica. Y esa visión de la historia, esa visión de la filosofía, de la ciencia, es la propia. Y creen que es de ellos, y nuestra. Entonces, nuestros estudiantes quieren ir a Europa o a Estados Unidos para sacar doctorados, vuelven, ganan concurso, y cada uno compite a ver quién es más eurocéntrico que el otro y no conoce nada de América Latina. Ese es un temazo, perdóneme la expresión. Quisiera que usted, con su autoridad académica, abundara en ese tema. Ese desarraigo intelectual, esa orientación que va negando las propias raíces. Es tremendo. Porque nuestra universidad, y por eso en Venezuela, gran parte de la gente que no entiende lo que puede significar una liberación de un pueblo que es despreciado por un cierto racismo blanco, por un cierto machismo también, que es también colonial, pero sobre todo es intelectual. Porque nosotros hoy damos becas para ir a Europa, estudian allá, sacan un doctorado, vuelven y hacen un concurso. Ganan el concurso. Y van a enseñar lo que aprendieron. Van a enseñar lo que dice Kant. Pero Kant vivió en Königsberg, aquí se llama Kalingrado, que era parte de Lituania y ahora es Rusia. Pues si vivía en el Báltico, para entender el mundo de Kant, hay que reconstruir muchas cosas, porque hay que ir al siglo XVIII del Báltico. De paso, mire, el próximo año, 2017, va a ser 500 aniversario de la reforma luterana. Y Lutero puso las 95 tesis en Wittenberg. Y yo di una conferencia como a 50 teólogos alemanes, norteamericanos, de Yale, y brasileños, donde hay muchos luteranos, y les hice una historia. Y entonces les dije, mire, si no se hubiese descubierto el Atlántico y América, Lutero hubiese sido una herenciarca de segundo en Europa sin significación. Me miraron. Digo, el norte de Europa no se podía separar de Roma, porque después de aquí estaba la nada, estaban los osos polares. Entonces, o se comunicaban con Roma o quedaban fuera del mundo. Entonces, todo el comercio iba a Italia, que era como la penetración en el Mediterráneo, a Malfi, Génova, Venecia, y estos iban hasta Antioquía y ahí salían las caravanas por la ruta de la seda hasta llegar a China. Entonces, el Mediterráneo era el centro de Europa, el sur. Y había una iglesia muy poderosa. Miren lo que voy a decir ahora. Cuando se escurre el Atlántico, el Báltico, se conecta al centro geopolítico. No necesita Roma. El norte de Europa dice no necesita Europa y se hace luterana. Pero entonces, mire, surge algo que nadie lo piensa. Surge la iglesia católica. La iglesia católica no es la medieval. Es una iglesia moderna. Se funda en Trento. ¿Se funda en el concilio de Trento? Trento. En 1560. ¿Con qué argumento puede desarrollar usted esa idea que es muy interesante? ¿Por qué? De Trento para acá. Claro. Porque Roma estaba en el centro del Mediterráneo que era el centro de Europa. Porque estaba en el sur. Era el Marenocio. Una vez que se descubre el Atlántico, es la muerte del Mediterráneo. Entonces, un gran historiador, Rodel, de la escuela de la escuela de los Anales, le escribió Felipe II y el Mediterráneo y mucho. Pero un alumno de él, que fue mi profesor en la Sorbona, se llama Pierre Chonier, escribió siete tomos, Sevilla y el Atlántico. Y entonces yo me di cuenta que ahí había algo. La modernidad es la muerte del Mediterráneo y el nacimiento del Atlántico. Y mire, ahora Inglaterra queda bien situada. Antes era Roma. ¡Puac! Un cambio total. Y el norte de Europa se hace industrial y se hace luterano, etc. No deja de ser cristiandades. Voy a decir que es una inversión del cristianismo. Porque el cristianismo que nace en el Medio Oriente, es crítico del imperio. Y el fundador del cristianismo, lo pusieron en la silla eléctrica. Que era la cruz. No era un signo religioso. Ahí estaba Espartaco. Pero después... Un signo denigrante en ese momento, además. Total. Después de tres siglos, esos cristianos estaban presentes, sobre todo en Turquía y en otras partes. Y Constantino, cuando se dividió en cuatro partes el imperio, que estaba en la Galia, venció al otro y después al Isino. Y se hizo emperador y se dio cuenta que los cristianos eran muy numerosos. Y les dio libertad. Y después se apoyaron en los cristianos. Y dejaron Roma. E hicieron la capital del imperio en Constantinopla. Y entonces el peso se vino acá. Pero ahora los cristianos... Y Estambul, Constantinopla. Claro. Esa dualidad. Cuando los otomanos tomen Estambul, eso va a ser un imperio. Y eso es lo que va a sitiar Europa. Pero lo interesante es que los cristianos, que habían perseguido al imperio, porque tenía esclavos y todo, ahora lo justificaban. Sobre todo en América. Es cuando andando el tiempo. Pero eso, la primera inversión fue la cristiandad del Mediterráneo. Roma se hace cristiana. Y por lo tanto, el fundador crucificado ahora aparece en la Santa Sofía con los ojos abiertos, crucificados, pero sin sangre, porque era un rey. Ya no era el crucificado, era justo el rey, lo contrario. Pero esa es la primera inversión, que se llama la cristiandad, o es decir, el cristianismo se invierte. Con España va a haber la segunda inversión. Porque ese cristianismo, de todas maneras, que va a ser avasallado por los árabes, porque les va a quitar todo el norte de Europa, de África, y toda esta parte, se va a quedar rinconado. con América, entonces, justamente, hace una segunda inversión. Ya no es solamente el cristiano el que apoya a un Estado, sino que apoya a un imperio con colonias. Y nosotros somos una contradicción, porque somos colonias de un imperio que es cristiano, pero también somos cristianos, pero de segunda. Ya no se entiende nada. Y yo digo siempre... Que además, ser de segunda es la negación del cristianismo. En un indígena de Chile, un misionero, predicaba cosas, entonces, puso una crucifixión. Pintó. Entonces, puso en la cruz a un indio. Y el soldado era español. Entonces, el misionero dice, no, no, Jesús no era indio. Y le dice, usted me dijo que Jesús era inocente y era un hombre bueno y luchaba por la gente. Es un indio. Y usted me dijo que eran los soldados romanos que mataron al justo si nos están matando a nosotros. O es decir, ese entendió el cristianismo. Pero tenía entonces que invertir la cosa de nuevo. Extrapolo, perfecto. Claro, bueno, pero entonces, para nosotros el tema es descolonizar la interpretación de la historia y de la filosofía, por ejemplo. Porque Hegel, en 1818 al 31, cuando es profesor en Berlín, hace una visión de Europa y una visión de la filosofía, que es el primero en que Europa queda como centro y fin de la historia. Y eso se lo cree todo el mundo y aún aquellos que están en contra de Europa, cuya aspiración es llegar a ser como Europa para vencer a Europa. La misma Unión Soviética, el zarismo, era una Europa periférica, cuyo ideal era superar a Europa. y muchas veces los líderes de la Unión Soviética decían vamos a superar a Europa. Ese era era el ideal. Pues entonces que sí que ya habían asimilado a la modernidad y eran modernos porque estaban funcionando según ese mito de la modernidad. Llegaron hasta la mitad de Berlín, ¿no? Claro. Entonces, es un tema novedosísimo y que interesa a todo el mundo. porque todas fueron negados en su historia y sufrieron un colonialismo. La China no fue colonia militar y sí en parte porque tuvo Japón y tuvo Francia y tuvo también pero era inmenso y resistió. Pero sí fue colonizado epistemológicamente es decir científica universitariamente y nuestros profesores después de estudiar en Europa vienen pero si un estudiante quiere empezar a estudiar la historia propia y llega a querer hacer un doctorado dice yo quiero hacer un doctorado sobre un pensador colombiano o venezolano entonces los profesores dicen no hay ningún especialista no puede hacerlo tiene que hacerlo sobre un autor norteamericano europeo porque tenemos especialistas entonces no se puede formar y si no se puede formar ahí ¿dónde se va a formar? ¿quién va a recuperar nuestra historia? ¿y quién va a hacer una historia que nos permita desarrollarnos ante este enorme peso de esto que llamaríamos geopolítica del conocimiento? ¿se da cuenta? es dominador no a nivel económico hay no a nivel militar por supuesto que Estados Unidos es el poder militar y nosotros no podemos hacer nada no a un nivel pero a un nivel teórico científico también nos dominan ¿y también juegan los modernos medios de comunicación que son masivos e internacionales? claro y todas las grandes mitos referencias todo son eurocéntricas entonces partimos de los griegos que es una invención alemana romántica que piensan que ahí se originó después pasó a Roma pasó a la edad media y culminó en París y después Amsterdam está en Bélgica está en Holanda y Descartes es es un filósofo el primero pero escribió el discurso del método en 1636 un siglo y medio después del descubrimiento de América entonces los grandes problemas filosóficos no fue ese era cuando llegaron a América se dijeron estos indios son seres humanos es un tema filosófico fundamental porque son hombres o no son hombres dijeron si son pero sus costumbres lo han vuelto bestiales entonces son como niños y entonces el mismo Kant va a definir la ilustración va a decir la ilustración es una salida de un estado de inmadurez era como el índio pero el mismo inmaduro no quiere civilizarse se opone y y qué significa civilizarse entonces dice Hegel los ingleses se transformaron en los misioneros una palabrita religiosa de la civilización en el mundo y entonces ahí estamos entonces el problema es que ahora estamos esos misioneros llevaron la droga china me acuerdo a veces me acuerdo de citar eso porque lo tengo grabado acá primera vez que estoy en Hong Kong voy al parque adelante porque estamos terminando voy al parque de los ingleses que todavía se llama así y a la entrada gran letrero metálico que dice prohibido entrar con perros y con chinos y yo le digo pero como ustedes son capaces de aguantar esto porque no han sacado ese letrero porque los queremos ahí para no olvidar lo que nos hicieron prohibido entrar con perros y con chinos el parque de los ingleses en Hong Kong insólito y está ahí todo y esto es una tarea muy difícil porque hay que recuperar archivos olvidados y entonces el pensamiento pospoderno así llamado fue una crítica de Europa a sí misma pero todavía eurocéntrica y nosotros queremos hablar más bien de algo que va a ir más allá de la modernidad y una crítica de esa modernidad los jóvenes cuando descubren esto se entusiasman porque se dan cuenta que es una novedad y es cosas nuevas hay que ponerse a estudiar y no estamos repitiendo estamos inventando yo no quise ni siquiera me mordí la lengua unas cuantas veces y les cedí todo el tiempo porque esto es una clase magistral obviamente y no es un lugar común y yo tengo la esperanza de que esto haya generado las necesarias inquietudes no solo en los jóvenes que si nos ven y en gran proporción felizmente no ven todas las categorías socioeconómico y etaria sino en aquellos que siguen el dogmatismo y tienen el cordón umbilical y la neurona en esos centros de poder ¿no? ¿qué debemos hacer? nos quedan tres minutos ¿cuál es su receta? hay que hay que continuar en este descubrimiento hay que aumentar los argumentos y hay que mostrar que si no se hace eso es lo que dice un un colega de una manera un poco jocosa y metafórica dice si no se inventa una ciencia que parta de nosotros y que explique la realidad somos sucursaleros ponemos sucursal entonces yo soy filósofo entonces uno le pregunto a un colega ¿usted qué hace en filosofía? yo canto ah muy bien usted estudia canto y usted Hegel y usted Heidegger y usted Habermas sucursales y lo peor es que hace grandes comentarios pero ni le llega Habermas porque Habermas ni le interesa lo que estamos nosotros comentando pero si nosotros hacemos una crítica a Habermas mostrando su eurocentrismo y como lo que dice vale para Alemania y Estados Unidos y nada más y lo que él dice en Kenia ni puede ir porque ni le entienden entonces ya Habermas dice ¿qué pasó? entonces para que nos respeten tenemos que primero respetarnos hay una frase de una hermana república de la familia de la patria grande latinoamericana y caribeña que uno de sus líderes dijo o inventamos o erramos exacto o inventamos o erramos y después de esa clase magistral es magnífico geopolítica del conocimiento pero también creación del conocimiento porque entonces tenemos todo por investigar y por empezar a ver de otra manera ahora esta pequeña exposición la he hecho muchas partes y le digo que produce en efecto lo he dado como en 20 universidades de Alemania en el 92 estuvo un semestre me invitaron a muchísimos lados ¿20 universidades de? Alemania de Alemania también lo he hecho en París lo he hecho en España lo he hecho he sido profesor en Harvard en Duke en muchas partes pero a los profesores no a los alumnos me quedan calladitos como diciendo nos cambiaron el libreto todo lo que estudié para tener la cátedra y ahora me cambiaron pero por eso no lo aceptan porque como su poder se basa en ese conocimiento si lo ponen en cuestión como son autoritarios no lo quieren aflojar si fueran investigadores estarían felices que encuentran una nueva posibilidad de investigar lo nuevo pero muchos son burócratas no se oxigenan y la mayoría maestro Enrique Duzel una clase inolvidable quiero decirle que me siento muy orgulloso de haberlo tenido en dossier y no es un lugar común cada vez que usted venga por acá tiene el grato compromiso inerudible de venir a darnos otra clase magistral muchas gracias a usted donde quiera que se encuentren de ese lado del receptor muchas gracias por habernos permitido estar aquí con ustedes no tengo la menor duda de que han disfrutado plenamente de este dossier nunca me vieron hablar tampoco y nunca he disfrutado tanto como ustedes porque me puse de ese lado del receptor para absorber como una esponja esta gigantesca mina de conocimiento hasta el próximo programa donde quiera que se encuentren de ese lado del receptor les hablo Walter Martínez disponga usted de las cámaras señor director de los